¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Nosotros estamos muy felices, muy felices, emocionados. Estamos en... ¡NUEVA YORK! Porque venimos a un evento de YouTube, aquí está, sí, venimos a un evento de YouTube con muchísimos creadores de todo el mundo. Son de todo el mundo, esperamos encontrar a todos los youtubers, ¡la locura! Ya, acabamos de llegar... Estamos camino a nuestro hotel y pasamos a comprar unas papitas porque teníamos mucho. Polinesios, ya nos dieron nuestros cuartos, nuestra llave de hotel, perdón, son 3 habitaciones y llegamos a la habitación de Karen, a ver... Aquí está, vamos a ver, porque tenemos que ir todos separaditos. Sí la voy a llevar a casa, voy a traer todo en todo el hotel de mi batita. Está super padre, wow. A ver qué vista tenemos. Puedes ver hacia el World Trade Center, ahí está. Tengo una tinita de baño. Ay, ¿ya está vintage? Voy a meter aquí, mis dos, ustedes van de compras, yo me voy a relajar un poco. ¿Qué, Polinesios? Lo que acabamos de encontrar. Karen Davasquez. ¡Órale, una caja de YouTube con tu nombre, ábrela! ¿Qué es? Fue como... ¿qué es? Karen Davasquez, plática Polinesia. ¿Eso creo que es todo tu itinerario? Hoy me dijeron que había una fiesta a las 7 en la recepción, entonces... ¡Wow! Nos tenemos que super arreglar. ¡No! ¿Qué es? No, 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 no puedo creerlo, Polinesios. No, ¿qué es? Yo no sé qué es. A ver, a ver, me regalaron unos cofeees. Estos están increíbles, es una mascarilla de orgánico, crema, ¿es un cofee o qué? No, es como un perfume. Ah, no, es un jabón de cofee. No sé qué es esta, a ver, vamos a ver, Polinesios. ¡Chocolatito! Son chocolates de YouTube so mean. Hay unos lápices para colorear. Wow, fucking let it color. A ver, para que coloree esto. ¡Está genial! Vamos al cuarto de Rafa. Polinesios, ya entramos al cuarto de Rafa. Bueno, vamos a abrir y ya sabemos que está el programa. ¡Sí, es lo mismo! Ya vamos a entrar a mi cuarto. A ver. También tenestina. Aquí está mi bata, Polinesios. Bata de YouTube. ¡Perfecto! Igual es un regalo. ¡Pero estarles bailando a los Polinesios! Les encanta que les bailen, perdón. ¡Leslie! Bueno, ya sabemos que tiene. ¿Quién es lo mismo? Igual tengo aquí. Polinesios, miren también venimos aquí porque nos tenían una comida preparada, los de YouTube. Vamos a ver, ¿qué vamos a comer? Vamos a ver. Perduritas y esto es vegetariano, o sea, no hay nada de carne. ¿Dónde está la carne? Polinesios, estamos en la tardeza del hotel y vean esto. ¡Vean esto! Está como lloviznando. Y me está oliendo de frío, Polinesios. Yo también, vean. Ya estamos aquí en la fiesta, Karen, ¿qué pasa aquí? Están preparando una quinta colada. ¡Bien! ¡Bien! Una quinta colada y era la última. ¡Buenos días! Vamos a ir ahorita a desayunar y a ver qué encontramos. Rafa no se paró, se quedó dormido. Polinesios, ya estamos en el breakfast y quiero que vean. Son unas cajitas que tú las agarras y haces tu propio lunch. A ver, qué increíble esto. Polinesios, ya tenemos nuestras cajitas, ya están aquí. Yo le puse un jugo, un plátano, es un buen smoothie, un yogurt, un baguette y... frutitas. Yo es secreto, Polinesios. Les quiero enseñar la vista super padre que hay aquí. O sea, yo sé un poco de airecito, pero miren, ahí están los edificios. Ya nos vamos a ir y estamos por subir el camioncito. Polinesios, ya estamos aquí abajo y quiero que vean este hermoso lugar. Vean. Y tiene como play. Y algo que le encantó a la Karen, pues es infinito. Vean este... Y entramos al teatro. Un sillón para nosotros. Aileen, ya apartamos este sillón. Para mí ese sillón y les vale. Vean que me dejan. Ese es para ti, ahí. Polinesios, esto nos dieron unas demostraciones de unos productos super nuevos que van a sacar, como de 3D para pintar y nos dieron unas pláticas. Qué padre. Sí, está super padre, ya estábamos a ir al lunch porque ya nos dio mucha hambre. Para ir a la comida tenemos que entrar a este elevador super grande. Super grandote. Esa reja para aquí. Ahí está. Ya llegamos a la comida. Ya está servido para todos. Todo favorito. Está super padre, ¿no? Sí. Somos como 150 youtubers nos estaban diciendo de todo, de todo el mundo. Apenas estamos llegando a sentarnos y ustedes ya comiendo. No, es que ¿qué haces? ¿Qué? Pero no crees que van a lograr. Yo creo que van a traer las copas y te echan quinojo, ¿no? De que harta me van a traer mi carne, ¿no? Ya llegó Karen, andaba perdida. Sí, es que fui al baño y de repente vi que nos metieron un cuarto y dije ¿qué es esto? ¿Ya viste la comida como es? Sí. Tienes que agarrar ese martillo que está al lado y lo smash. Es un marcado. Y es guacamole. Sí. No, usaban el guacamole. No, es guacamole. No? ¿Cómo que no es guacamole? Tyler, say something for your audience in Mexico. Hola. Me gusta chicharrones. Ah, no me gusta. Biblioteca. 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 Ah, no me gusta chicharrones. Polinesios, les quiero enseñar este esmoral que hizo, ¿verdad? Está super padre y lo hizo para el evento. Miren, ahí está. Ah, sí, es cierto. Polinesios acaban de seleccionar a unos youtubers para hacerles como hipnosis. No, no, ya no. Sí, sí, sí. ¡Pastik! Ok, quit the fact that my name is fantastic. I don't know, okay, I'm faster. Just say your first name, your middle name, and your last name. Iai, Iai, oh. Michael Christopher. ¿Qué está pasando? And Swing Joshua. ¿Qué pasó? Pues os hipnotizó y les dijo cosas que merecieron alineación. Esto es súper padre. ¿Qué onda con esto? Es todo súper intenso, ¿no? Sí, pobre, hasta se cayeron ahí. Estoy bien chequeado. Polinesios, ya acabo la conferencia. ¿Y qué creen que nos dieron? Unas fotos súper raras. A mi me dieron un perrito con un taco. ¿Qué te dieron? Una señorita bailando. ¡Bailando! Polinesios, nos están cerrando otra vez aquí. ¿A dónde crees que nos van a llevar? A una sorpresa. Eso porque nos lo dijeron hace ratito, pero no sabemos a dónde. La verdad, no tenemos ni idea. Polinesios, no sé qué está pasando aquí, pero todo es como mexicano. Tengo que ir con los de taco. Mira, tú vas a ir allá. Pero yo no entiendo ni siquiera. O sea, nada, nada. Ahora la dinámica es que tengo que encontrar a todos los que tengan esto y son varias mesas que están ahí. Y aquí está tu mesa. Encontré mi mesa. Yo no tengo mesa de taco. Que como aquí en Estados Unidos se penteja mucho el 5 de mayo. Pues entonces lo que vamos a hacer van a ser tacos. Y eso es lo que tenemos que preparar. Entonces pues como soy mexicana espero que ganemos en esto. El taquito no estaba. Me cambiaron por perrito taquito. ¿Tú vas a estar conmigo? Sí, voy a estar contigo. Ok. Estamos con una competencia en Masterchef. Karen está escuchando las instrucciones de qué es lo que vamos a hacer. Y le estamos agarrando misitas para tacos. Tú vas a perder, Kaeli. ¿Kaeli no está haciendo nada? ¿Qué estás haciendo por tu equipo? Yo soy la que va a adornar. Así que estoy esperando que traigan las cosas para que adornen. Pero voy a ir a ganar. Yo también voy a ganar. Hace rato no pude decirles nada, pero me traje este carnet para los tacos y los sabrosos de los tacos que están haciendo. Karen está preparando un delicioso taco mientras yo puedo grabar todo lo que está pasando aquí en el equipo. Polinesios, hicimos un fiasco. Llevamos un taco y está muy chistoso. Polinesios, seguimos aquí transformando este mega taquito. Vean ese taquito, ya lo transformaron. Terminamos de hacer el conito. Así quedó. ¿Qué? Nos está diciendo que ya acabó y que va a elegir el mejor. El más activo y el más activo. Oh my god, se está escurriendo. No puede ser. Tenemos un problema muy fuerte aquí. Ok, estamos echando los tacos del equipo. Voy a enseñarles mis tacos. Ahí está. Ahí está. Vamos a ganar. Buenas noches equipo. Ahí está. Vamos a probar nuestra limonada a ver qué tal. Ahí está, le va a gustar. Ya. Órale. Ahí está Karen. Desde aquí apoyamos a nuestro equipo. A ver, no van a ganar. No van a ganar. Yo sé. Yo sé que no van a ganar. ¿Quién? Aquí están los premios, vean. Son trofeos con un sombrero y tienen un taco. Es el concurso mexicano menos mexicano del mundo. Esos tacos ni siquiera existen en México. ¿Tú crees que vamos a ganar o no? Ojalá y con nuestra margarita y el cono que hicimos ganemos, pero había muchas cosas muy padres, pero no sé, podríamos arruinarlo de alguna manera. ¿Tú crees? ¡Muchas gracias! Cuento de la decisión. ¿Quién ganará? Listo, ya lo dijeron. ¡Esta es de Karen y Lesslie! ¿Es de Lesslie? ¡Sí! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Me encanta música. Sí. Con un buen coctel. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Todavía tenemos posibilidades. Quedamos aquí o nos lo robamos una vez. ¡Miren, polinesios! Ganamos por el mejor taco. Es el taco mexicano este de América. Ajá, pero ganamos a hacer el mejor taco. Unas mexicanas. En un poco de marzo. Es una primera, una vez muy bueno. Bola suelo, en el tercero. uh... Maybe el año siguiente. ¿Te estoy poniendo el taco? Sí, el taco. ¡No, yo lo hice! ¡Ah sí! ¡Por eso ganamos! ¡Chau! Oh, ellos lo hicieron, eso es por eso. Yo no soy de Francia, pero no soy de Francia. Acabamos de encontrar a una chica del equipo de Karen. ¿Tu canal? Enjoy Phoenix. Black Beauty, Fashion, Makeup. Es de Francia y también estuvo con ellas en el equipo. Ya les terminamos, pero ahorita vamos a tomar una foto 360. La están acomodando ahí. Queda lista la foto. Voy a enseñar la foto. Está super padre. Polinesios, ahora nos movimos a otro lugar. Estamos al lado de la chimenea porque tenemos mucho frío. Y a este lugar venimos a cenar, es donde vamos a tener nuestra cena lista. Está super padre, miren como está acomodado todo. Wow, está super padre. ¿Allá? Super padre. Aquí para ustedes. Ya es hora de comer. Wow. Esa comida está aquí. Ahí está. Esto es lo que vamos a comer. Vean esto, está super rico. Volvimos al hotel. A dormir. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es tu sueño? Creo que este soy yo. ¿Si no? Adiós. 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 Polinesios, de hecho aquí están apareciendo los videos anteriores que hemos hecho. Espero que les gusten mucho. Si les gustó este video denle like y pongan en los comentarios cuál fue su parte favorita. ¿Cuál fue su parte favorita? Sí. ¿Cómo muchas aventuras son? Sí, muchas cosas, muchas cosas que vivimos. Esperemos que les haya gustado muchísimo este video. Si es así denle like para que nosotros lo sepamos, polinesios. Y nos vemos en el siguiente video, polinesios. Adiós. ¡Los amooo!